A eso de las 5 y 40 de la mañana recibimos la llamada de que había un incendio. Inmediatamente despachamos varias unidades. Tenemos unas 15 unidades trabajando aquí en el lugar. Ya la situación está controlada. Estamos en lo que es las labores de remoción de los escombros para luego continuar con las labores de investigación. Coronel José Luis Frómez Terazme, jefe del cuerpo de bomberos del Instituto Nacional. Gracias a Dios no hubo daños humanos que lamentar. Bueno, yo estaba acostado en las 5 y pico de la mañana cuando vi una vecina que dijo, fuego, fuego. Ahí me levanté. Cuando vi la cuestión del fuego, yo iba de aquel lado, cerca. Me entré de una vez, me puse los pantalones, comencé a llamar a los vecinos. Ahí me venía una manada de gente saliendo, todo el mundo, y la llama subiendo porque está en toda la casita pegada ahí. Eso tiene trapones. Lo que pasa es que los alpones están cubiertos así, que si habían tenido en malla, se pasa para allá. Y de toda la casa, además, hubo un chin afetado, que fue la de Andetito. Y se pusieron un par de gente mala, una señora que se llamaba Ua, que es del humo y de la cuestión. Pero nadie resultó quemado, nadie se quemó, ni nada de eso. ¿Los daños que recibió esa casa, cuáles fueron? Fue parte del sin que se quemó, además, y una cuestión práctica. No fue daño, no. Porque de una vez le echamos agua y cosas, no pudo seguir. Y ahí la gente se subía, los bombes de arriba de los techos, y comenzaban a echar agua y agua. En eso de las seis de la mañana. El fuego se produjo a las cinco y veinte minutos de la mañana. Y cuando empezaba a llover, a llover, empezaba el transformador, a la luz de la candela. Y yo digo que para mí sería eso que produjo el fuego, porque fue electricidad, la energía eléctrica que provocó el fuego. Y siguió lloviendo, entonces yo trabajo aquí en Consecla, Instituto de la Ceguera, y estábamos en la puerta y llamamos los bomberos. Y nada, empezaron a llegar todos los bomberos, y de ahí ellos actuaron. ¡Vámonos, vecinos, vámonos! ¡Vámonos, vecinos, vámonos! Y de ahí yo, ¡Vámonos! ¡Ay, colonia! Gracias. 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 Gracias.